El segundo semestre del año Por vivir Momento realmente Para abrirnos una vez más a la palabra de Dios Decirle gracias Señor Por este primer semestre de este año 2023 Y gracias por abrirnos la puerta Para adentrarnos a este segundo semestre Y queremos hacerlo Con la misma alegría Con la misma fe De este hombre del Evangelio Evangelio de San Mateo Capítulo octavo Versículos 5 a 17 Al entrar Jesús en Cafarnaún Se le acercó un centurión Y le suplicó Señor Mi muchacho Está en cama Totalmente paralizado Y sufre Terriblemente Jesús le dijo Yo iré a sanarlo El centurión contestó Señor ¿Quién soy yo Para que entres en mi casa? Di nomás una palabra Y mi criado sanará Pues yo Que no soy más que un capitán Tengo soldados a mis órdenes Y cuando le digo a uno Vete Él se va Y si le digo a otro Ven Él viene Jesús Se quedó admirado Al oír esto Y dijo a los que le seguían Les aseguro No he encontrado a nadie en Israel Con tanta fe Y dijo al capitán Vete a casa Hágase como has creído En ese mismo momento El muchacho Quedó sano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermosa palabra para iniciar Este segundo semestre ¿Por qué? Porque lo hacemos Con la fe del centurión Señor ¿Sabes? El mundo En muchas partes Está muy enfermo El mundo En muchos corazones Está herido La fe En muchos Está apagándose Por eso Señor Como el centurión Te suplicamos Señor Sana Señor Enciende de nuevo Señor Sosténnos En tu fe Y en tu inmenso amor Pero Mira Lo que a Jesús Le admiró Aquel hombre No le pidió A Jesús Milagros De un deslumbrón Sino que simplemente Le dijo Señor Una sola Palabra tuya Di solo una palabra Y todo se hará Señor Sigue Sigue Diciéndonos Tu palabra Y este segundo semestre Lo seguiremos viviendo En tu amor En tu gracia Estaremos viviéndolo Bajo tu misericordia Y tu bendición Si Señor Di una sola palabra Señor Continúa dándonos Tu santa palabra Y estaremos Caminando Caminando Por los senderos Del bien De la paz Y del amor Por eso Señor Hoy como el centurión Confiamos en ti Y entramos a este segundo semestre Con la fuerza puesta En tu palabra En tu presencia En tu amor Que siempre sana Salva Y nos da alegría Agradecemos A la fraternidad Misioneros de la Cruz Desde este lugar El santuario De las naciones En La Florida Manizales Que nos ha permitido Esta semana Poder Estar con ustedes Para transmitirles La hermosa palabra Del Señor Señor Sigue diciendo Tu palabra Y seremos Sanos E iluminados Que nos bendiga El Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Tec Y el Señor De las naciones En el nombre Que nos bendiga Y el Señor Que nos bendiga